qué tal cómo está todo mundo estamos en cuanto a los deportes vamos a hablar del fútbol de los estados unidos el fútbol de los estados unidos después de tantos meses inactivos debido a las crisis que atravesó el mundo en el año 2020 hemos visto en los últimos tres partidos de fútbol eran lo que llamaban partidos amistosos antes de seguir vamos a aclarar que los partidos amistosos no se deben llamar partidos amistosos sino se deben llamar partidos de ensayo para mostrar para mostrar cuán fuerte es un equipo en los últimos tres partidos de ensayo estados unidos jugó contra gales panamá y el salvador obteniendo dos victorias de grandes proporciones de significado contra panamá y el salvador y un empate sin goles qué tal generación radial radical ya pronto votar el ya pronto vamos a con generación radical en navidad con álvarez galloso lo hablaba que por ahora por el momento estamos haciendo la sección deportiva de navidad con álvarez galloso hablando del fútbol de los estados unidos para mí un placer y honor tenerte aquí gracias generación radical para nosotros un placer y honor tenerte en este evento deportivo como tuvimos hablando estados unidos estados unidos gracias backnotes karim por su visita también acerca del fútbol de los estados unidos estuvimos hablando de que los estados unidos ha tenido veces inactivos como muchos países debido a esta crisis que no vamos a mencionar salvo con cierta excepción en ciertos países y estados unidos en los últimos en este otoño noviembre diciembre jugaron contra gales el salvador y panamá hubo un empate sin goles contra gales y unas victorias gigantescas contra panamá y el salvador me alegro que los estados unidos ha logrado dos victorias un empate y cero derrotas me alegro de eso pero ellos llaman estos partidos amistosos yo no lo llamo partidos amistosos yo lo llamo partidos de ensayo para medir cuán fuerte es el equipo aunque el salvador y panamá son equipos fuertes y gales es también otro equipo resistente estos no son los equipos indicados para los estados unidos porque siempre estados unidos han jugado contra estos equipos y desgraciadamente estados unidos el equipo de fútbol en el masculino ha tenido estas ideas de que son superiores jugando contra esos equipos aunque en realidad vamos a ser franco panamá y el salvador son fuertes y gales fuerte pero hay veces hay victoria y a veces no hay victoria todo depende de la práctica el dominio en el partido y poder detectar lo que va a ser los contrincantes y por supuesto la autoconfianza los estados unidos desgraciadamente aún antes de estos problemas que hemos tenido estados unidos hubo un problema de falta de confianza cuando no cualificaron para rusia 2018 después se le complicó la cosa mediante los cambios de entrenadores después de los cambios de entrenadores que ya eso ya se lo resolvió poco a poco junto con los cambios de entrenadores gracias café con jesús oficial por su visita junto con esta crisis que estamos hablando también tuvimos que cambiar presidentes en una elección super controvertida en el fútbol de los estados unidos vamos a hablar estoy hablando de las elecciones presidenciales del fútbol de los estados unidos que también afectó todo que afectó todo y estas son cosas que no no se debe estar afectando pero debe afectar si los estados unidos quiere mostrarse que son fuertes ellos deben jugar contra los fuertes para medir donde está su debilidad y donde está la fortaleza vamos a comenzar ellos deben jugar contra méxico contra méxico contra españa contra brasil argentina alemania esos son los equipos fuertes estos son los equipos que por el momento están en los primeros 10 de la clasificación de la fifa coca cola mientras que estados unidos está en punto 22 de la clasificación fifa coca cola de noviembre de 2020 bueno de noviembre de diciembre 2020 cheque lo cheque la página cibernética de la fifa coca cola con mil quinientos cuarenta y cinco puntos estado se obtiene que ponerse de su parte jugar contra esos equipos fuertes en vez de estar jugando con los equipos que ellos son familiar deben jugar con los equipos que son que tienen más peso en cuanto a los primeros 10 de la fifa coca cola y que son fuertes en que sean han sido probados y ha mostrado que son fuertes incluso vamos a poner hincapié en que deben jugar contra méxico porque méxico detronó a los estados unidos como los reyes de la conca caff el que no sabe lo que es la conca caff la conca caff es la confederación de organizaciones de fútbol de américa del norte el caribe y américa central o sea todo lo que todo lo que geográficamente están ubicados en américa del norte américa central y el caribe pertenecen a la conca caff igual que en américa del sur porque también pertenece al conmebol europa es la uefa asia es la confederación de fútbol asiático aunque hablaremos de eso en otro detalle la caff que es la confederación africana de fútbol y también hasta las naciones y las colonias del pacífico tienen sus asociaciones pero estamos hablando de estados unidos estados unidos debe jugar contra méxico y debe irse fuerte preparado porque méxico hoy en día no solamente es rey de la conca caff no hay nada fácil porque tata martino experto en fútbol de argentina barcelona y otros equipos más incluso tata martino hizo una hizo una una refundación de atlanta united perdón que es un equipo del mls major league soccer que se componen los dos equipos de estados unidos y canadá logró esa transformación y ahora está en méxico y logró una transformación en cuanto a una máquina poderosa o sea tata martino ha logrado y ha logrado resultados y bastante resultado lo ha logrado o sea ellos saben ellos saben lo que están haciendo junto con el entrenador tata martino estados unidos debe ponerse y estudiar no solamente como las maniobres de tata martino como entrenador sino deben también estudiar los mejores jugadores que han tenido méxico la manera que ellos se están jugando y entrenando como andrés guardado medio campo jose juan masías jose juan masías una nueva generación delantero un poderío rapidez y nitidez guillermo ochoa como portero si guillermo ochoa y andrés guardado son instituciones pero ellos le han dado a la disciplina y edson álvarez que defensa o sea méxico se ha transformado de una cosa si no si no a un poderío tanto que méxico eh están jugando en distintos equipos en europa en asia y hasta en áfrica estados unidos están haciendo lo mismo pero no tanto como méxico y ellos tienen que buscar jugadores porque uno de los jugadores principales el richard ledema mediocampista sufrió una lesión en la rodilla durante uno de los partidos claro en muchos de los jóvenes jugadores de fútbol de los estados unidos hay esperanza pero deben ponerse de su número bueno les habló roberto vergalloso quiero agradecer a café con jesús oficial bike notes carin y generación radical GR por su visita que dios te bendiga y hasta la próxima sea la disposición el señor chau 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 Gracias.